DJ del Real de Calapa de la Cruz Todos lo conocen por Panchito Porque baila el cha-cha-cha ¡Es la boa! ¡Es la boa! ¡Es la boa! ¡Es la boa! Mi corazón es para ti 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 ¡A bailar! ¡A bailar! Este nuevo ritmo ya todos lo saben Y ya todos dicen que es suave, que es suave Este nuevo ritmo ya todos lo saben Y ya todos dicen que es suave, que es suave ¡Es la boa! 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 Los saben, los saben Y los guapachosos Los saben, los saben Los de la UNA Los saben, los saben Y los del Poli Los saben, los saben Y la Santa Nera Los saben, los saben Y en todo el mundo Los saben, los saben Desde que tú me engañaste Tengo el corazón de acero Y de mis labios no sale Decirte ya que te quiero Y aunque llores Y te mueras de pena Y te arrastres de dolor Y tristeza No me apena, no me apena Corazón de acero Tengo yo Por culpa de tu amor Que me engañó Corazón de acero Tengo yo Porque tu amor Me olvidó Tengo el pecho Por culpa de tu amor Que me engañó Corazón de acero Tengo yo Porque tu amor Me olvidó Tengo el pecho como piedra Tengo letras Corazón de acero Corazón de acero Tengo yo Porque tu amor Me olvidó Porque tu amor Me olvidó Se vale bailar Se vale bailar Son golpes Son golpes Que da la vida Son golpes Que da la vida Son golpes Que da la vida Por aquí me voy metiendo Como mata de algarrobo Por aquí me voy metiendo Por aquí me voy metiendo Por aquí me voy metiendo como mata de algarrobo El hombre no pierde nada La mujer lo pierde todo Son golpes Son golpes que da la vida Ya se te acabó el orgullo Nadie podrá consolarte Ya se te acabó el orgullo Nadie podrá consolarte Lo que ayer daba por verte Hoy lo doy por no mirarte Son golpes que da la vida 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 La sonora santanera, papá Así es una vida, mi hermano De caprichosa Pero cuando canto con la santanera Es mucho más sabrosa Oye Díselo Échale maestro Oye Oye Son golpes que da la vida Son golpes que da la vida Son golpes que da la vida Son... Son... No sé qué tiene tu voz No sé qué tiene tu voz tan divina, que en un mágico vuelo le trae consuelo a mi corazón. No sé qué tiene tu voz que domina, con embrujo de magia mi pasión. Tu voz se adentró en mi ser y la tengo presa, tu voz que es dañar de cantanas al amor en la tarde. DJ del Real de Jalapa Veracruz. Es que mil de violines en las madrugadas. Es el divino poder que tienes mi bien para enternecer. Tu voz que es susurro de palmas, de renura de brisa. Tu voz que es trinar de sensores de la enramada. Tu voz que es gemir de violines en las madrugadas. Dios, me bendiga mi bien, tu gracia y tu ser, que me hacen soñar. Tu voz que es susurro de palmas, de renura de brisa. Tu voz que es trinar de sensores de la enramada. Tu voz que es trinar de sensores de la enramada. Tu voz cristalina corriente, cual una cascada. Dios, te bendiga mi bien, tu gracia y tu ser, que me hacen soñar. Yo no quiero tener soñar, que me hacen soñar. ¡Venga, el ánimo! ¡Venga! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, Yolanda? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Yolanda? Te busqué, te busqué, Yolanda Y no estás, y no estás, Yolanda Tus ojos me miraron, tus labios me besaron Con todo el fuego ardiente, ardiente de mujer La luz de tu mirada, el fuego de tus labios Te echaron a mi pecho y de ti me enamoré ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, Yolanda? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Yolanda? Te busqué, te busqué, Yolanda Y no estás, y no estás, Yolanda ¿Dónde estás, dónde estás, Yolanda? ¿Qué pasó, qué pasó, Yolanda? Te busqué, te busqué, Yolanda Y no estás, y no estás, Yolanda ¡Ey! Es la sonora sin texera Con toda la energía Y todo el misticismo Así me gusta que bailen todos ¡A mover el bote, venga! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Yolanda ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Yolanda Te busqué, te busqué Yolanda Y no estás, y no estás Yolanda Me dicen que paseabas en un carro Yolanda Muy guapa y arrogante y todos te silbaban Si un día te encontrara no sé qué puedo hacer No sé, me vuelvo loco si ya no te vuelvo a ver ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Yolanda ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Yolanda Te busqué, te busqué Yolanda Y no estás, y no estás Yolanda ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Yolanda ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Yolanda Te busqué, te busqué Yolanda Y no estás, y no estás Yolanda ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, Yolanda? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Yolanda? Te busqué, te busqué, Yolanda, y no estás, y no estás, Yolanda ¿Por qué me miras así? Mientras me viste sin ti Recuerda bien este cuerpo, Que fue tuyo al placer, Para amar y engañar Ya no te mojes los labios, Ni me insinúes tus ganas Ay, eres tan bello y sensual, Que no sé si me iré Ahora o mejor después Y yo que te deseo a morir Que igual que estés la última vez El orgullo puedo esperar Ve, no me arrepiento en el piso, Donde sea, Y tómame Que bello cuando me amas así, Y muertes cada parte de mí Que bellos son tus celos de hombre, Que sientes cada vez que me voy Y yo que te deseo a morir Y yo que te deseo a morir Mientras me viste otra vez, Tú me preparas con té Y yo que te deseo a morir Y espero siempre escuchar esa mentira usual, Que no me deja marchar Y yo que te deseo a morir Confiado te acercas a mí, Y bebo de tus manos el té Y yo que te deseo a morir Y yo que te deseo a morir Que igual que estés la última vez El orgullo puedo esperar Pero me arrepiento en el piso, Donde sea, Y tómame Que bello cuando me amas así, Y muertes cada parte de mí Que bellos son tus celos de hombre, Que sientes cada vez que me voy Y yo que te deseo a morir Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah ¡Suscríbete! A la cárcel se llevó a dos jóvenes inquietos en el parque se encontró un policía que esnudo a la cárcel se llevó a dos jóvenes inquietos en el parque se encontró al saber esta noticia los padres fueron a ver al juez y junto con periodistas le preguntaron que cómo fue mandaron traer al mudo oiga usted lo que yo escuché mandaron traer al mudo oiga usted lo que yo escuché ¿Por qué los detuvo? ¿Qué estaban haciendo? ¿Cuál es el delito? ¿Qué les acusa? ¿Qué se cuiden todos? ¡Ahí viene el mudo! ¡Ahí viene el mudo! ¡Esos rebeldores! ¡Ahí viene el mudo! ¡Y esos periodistas! ¡Ahí viene el mudo! ¡Esos locutores! ¡Eh! ¡Ahí viene el mudo! ¡Ahí viene el mudo! ¡Y la santanera! ¡Eh! ¡Ahí viene el mudo! ¡Y las chaparritas! ¡Eh! ¡Ahí viene el mudo! ¡Y los estudiantes! Ahí viene el mudo Y las mamacitas Ahí viene el mudo Arriba las manos Ahí viene el mudo Y los sentimientos iré a buscar Tú no debiste jugar Con mi tonto corazón Lo que has hecho con mi amor Te juro pronto Lo vas a pagar Estoy triste No es mi llanto Es el humo del cigarrillo Que me hace llorar ¿Quién te crees? Una diosa Flor hermosa que algún día Se marchitará No estoy triste No es mi llanto Es el humo del cigarrillo Que me hace llorar ¿Quién te crees? Una diosa Flor hermosa que algún día Se marchitará Quiero ponerme a beber Un cigarrillo a fumar A la mujer que mató A la mujer que mató Mis sentimientos Una diosa Una diosa Flor hermosa que algún día Se marchitará Se marchitará No estoy triste No estoy triste No es mi llanto Es el humo del cigarrillo Es el humo del cigarrillo Que me hace llorar ¿Quién te crees? ¿Quién te crees? Una diosa Flor hermosa que algún día Se marchitará Quiero relatar lo que a mí me sucedió Cuando la otra noche Mi sueño se turbó Un hombre parado Con algo me apuntó Encendí la luz Cuando veo que era un ladrón Cuando me miro Lo temblando lo miré Cuando se acercó No se me habla Me quedé Salga de la cama Enseguida me arrenó Yo lo voy a decir Y verán lo que pasó ¿Qué es lo que pasó? Que se desmayó Ven, ven, ven Lanzalo, ven Quiero venir, venir, venir A robarme a mí Quiero venir, venir, venir Lanzalo, ven Quiero venir, venir, venir A robarme a mí Oh, oh, oh Cuando me miro Lo temblando lo miré Cuando se acercó No se me habla Me quedé Salga de la cama Enseguida me arrenó Yo lo voy a decir Y verán lo que pasó ¿Qué es lo que pasó? Que se desmayó Ven, ven, ven Lanzalo, ven Quiero venir, venir, venir A robarme a mí Quiero venir, venir, venir A robarme a mí Ven, 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 lánzalo, ven Pero ven y ven y ven a robarme a mí Ay, pero ven, 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 lánzalo, ven Ay, pero ven y ven y ven a robarme a mí Ven, 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 pero me pasó Ven, 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 eres mayor Baila morena, oye Mira que rico Y ahora con La sonora santanera Carmen, se me perdió la cadenita Con el Cristo de Nazareno Que tú me regalaste, Carmen Que tú me regalaste Que tú me regalaste Ay, Carmen Por eso no voy a olvidarte Y ahora te llevo dentro, Carmen Muy dentro de mi pecho A ti, a Nazareno A ti, a Nazareno Carmen, a ti, a Nazareno Mira que rico El Real Deja la panera Ay, Carmen Pero me queda tu retrato Y el lindo pañuelito blanco Y el rizo de tu cabello Ay, Carmen Y un rizo de tu cabello Ay, Carmen Y un rizo de tu cabello Ay, Carmen Mi morenita consentida Tú eres parte de mi vida Carmen Ay, tú y el lazareno Carmencita de mi vida Tú y el lazareno Carmen Tú y el lazareno Oye, pero que rico suena esto Y esta rumba sabrosa Y esta rumba se la debemos a Roberto Manolo Georgi Y se acerca por aquí El maestro Toño Que bonito Prodigioso Ay, Carmen Pero me queda tu retrato Y el lindo pañuelito blanco Y el rizo de tu cabello Carmen Y un rizo de tu cabello Carmen Y un rizo de tu cabello Y el rizo de tu cabello Y un 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 rizo de tu cabello